El arroz lo hacemos de la siguiente manera Medimos la cantidad de arroz que vayamos a colocar, en este caso dos tazas Y agregamos con la misma taza el doble de agua Dejamos hervir, cuando hierva tapamos, disminuimos el fuego al mínimo Y dejamos cocinar 15 minutos No agregamos sal, aceite ni ningún condimento Colocamos en un procesador de alimentos un trocito de papaya O solamente de la cáscara, de la parte verde de la cáscara Eso nos va a ayudar a hacer la carne más tierna Colocamos cebolla, especialmente la parte de la cola Y unos 5 dientes de ajo Un poquito de sal y un poquito de aceite Mezclamos todo esto muy bien y con esta mezcla vamos a adobar la carne Colocamos la carne en una vasija honda Agregamos encima el preparado Nos aseguramos que quede por ambos lados cubierta la carne La vamos a cubrir con vinilpel y la llevamos al refrigerador hasta el momento en que la vayamos a cocinar Hacemos esto por lo menos media hora antes de preparar la carne Alistamos las verduras Aquí tengo bok choy También puede ser acelga, espinaca, lo que ustedes tengan Tomate, chonto Cebolla, cabezona blanca Ajo Jengibre picado Calabacín verde Y calabacín rojo Cortamos todo en tiritas El bok choy Y las demás verduras en julianas delgadas Colocamos a fuego alto el wok O una sartén si no tenemos más O una olla Cuando esté caliente agregamos un poquito de aceite de oliva o aceite de ajonjolí Enseguida agregamos la cebolla y el jengibre Y vamos a saltear rápidamente Saltear quiere decir cocinar a fuego alto por poco tiempo Luego vamos a ir agregando las verduras desde la que se demore más en cocinar a la más tierna Agregamos primero el bok choy Hacemos lo mismo que con la cebolla Salteamos por 1 o 2 minutos Agregamos luego los calabacines No se olviden de ir mezclando Cuando las verduras se hayan salteado 1 o 2 minutos máximo Las retiramos del fuego y las reservamos En una sartén o en una olla Lo que ustedes tengan ojalá que no se pegue Vamos a asar la carne Colocamos la olla a calentar y cuando esté caliente Agregamos un poquitico de aceite de oliva Cuando esté bien caliente Agregamos la carne La vamos a cocinar a fuego alto Un minuto por cada lado Pasado el minuto a fuego alto Si ya está sellada por ambas caras Esto es decir un poquito dorada Agregamos el adobo Tapamos Bajamos el fuego a medio Y dejamos por 2 minutos por cada cara Eso lo estamos haciendo porque el corte está bastante grueso Si el corte es más delgado lo dejo en la mitad del tiempo Enseguida cortamos la carne en trozos pequeños Subimos el fuego Y agregamos las verduras que salteamos previamente Revolvemos bien Agregamos el arroz Agregamos salsa de soya Y salsa de ostras Mezclamos bien Y probamos la sazón Tenemos unos platanitos verdes fritos Ajustamos la sazón Cuando esté listo agregamos el tomate Los plátanos Y servimos Ajustamos la sazón